Y más crítica, exprés, tenemos que hablar de The Courier, The Courier, The Courier, The Courier, The Courier. La nueva película del señor Benedict Cumberbatch, que creo que en algunos países la tradujeron como el espía británico. La sinopsis dice que es un thriller de espías de la vida real que sigue a un empresario británico llamado Greville Wine, reclutado en uno de los mayores conflictos internacionales de la historia por el MI6 del Reino Unido y un agente de la CIA interpretada por Rachel Brosnahan, formando una alianza con un oficial soviético interpretado por Merav Nindisi y quedando en el centro de esta gran confrontación nuclear en la crisis de misiles de la década de los 60. Una película que salió hace unos días en Salas de Cine acá en Estados Unidos, la próxima semana ya en formatos digitales. Una película basada en hechos reales, una gran historia real, que nos recuerda que cuando uno escucha las noticias o en un documental, la palabra inteligencia, ¿no? La inteligencia a nivel local en tal región pudo ofrecer cierta información. Inteligencias son personas, más allá de evidentemente profesionales de esa rama de cada gobierno, pero cuando hablan de inteligencia están hablando de seres humanos que se están arriesgando para dar información, para interceptar información, para ser mensajero de esa información, para recibirla en el otro lado. Y evidentemente se pone por delante en la película el factor humano y de cómo estos héroes, en muchos casos anónimos, tuvieron una incidencia macro realmente difícil de procesar. Porque si no hubiese sido por tal persona, en tal lugar, en tal momento, tal vez la historia de la humanidad hubiese dado un giro en otra dirección. Y creo que la película transmite ese peso de una manera interesante, cómo impactan los personajes en sus vidas personales, esta muy peligrosa tarea que están llevando adelante. Y termina siendo un sólido drama con tintes de espionaje, que es lo suficientemente dinámico para que no se sienta algo pesado como Tinker Tailor Soldier Spy, aquella película con Gary Oldman y también con Benedict Cumberbatch, que es muy buena, pero realmente se me hizo un poco pesada. Y esto tal vez cae en algo más de la serie de Americans, algo como la película de Spielberg con Tom Hanks, Bridge of Spies también, que no rompe ese molde, pero lo ejecuta de una buena forma. Y que por lo menos al final de la cinta le da la oportunidad a los actores a brillar. Hay un par de escenas muy buenas de Benedict Cumberbatch y otros actores que lo están acompañando. Así que, en general, es una película recomendable para quienes gustan de ese género. No es algo imperdible, que va a estar nominado a premios, a cosas por el estilo. Pero si quieren ver algo de este estilo, con este tono así aplomado y con muy buenos actores, la verdad que es recomendable. Déjenme saber si la vieron y si no. ¿Qué expectativas tienen? Próxima crítica. Tenemos que hablar de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!